Roblox News Medianoche Buenas noches hoy en Roblox News Medianoche cajas misteriosas llegarán este sábado a Petestory. Otras características nuevas. Tienda nueva en rotación cada 24 horas. Recompensa de golosinas diarias. Todas las mascotas barras sombreros ahora tendrán un nivel de rareza y un multiplicador de golosinas. También la actualización de año nuevo lunar ya está disponible en Adobe. Año de la caja del tigre. Nuevos artículos para celebrar. Nueva mascota premium. Dragón del Santo. Roblox News Medianoche con Maizopa 10. En vivo desde los estudios RNC para Roblox y el mundo. En noticias de último momento el youtuber Ida Kekore es el primer hispano que decidió abandonar el programa Star para protestar por el abuso de la insignia que atrae la atención de los usuarios y que no dejan grabar los vídeos. Hoy en Roblox nueva actualización de Liberty Kumpi ya disponible. Armas blancas agregadas, comidas rápidas añadidas entre guis, vehículos nuevos y mucho más. Lea el registro de actualización completo. También el concierto en vivo de David Goethe en Roblox realizado el día de ayer a las 21 alcanzó una cifra de 18.279 jugadores simultáneos en el concierto. ¿Quieres tener Robux? ¿Fácilmente sin tener peligro en perder tu cuenta? Pues te tenemos la solución. Ve a tu navegador y busca rxgum.com.earn. Puedes obtener Robux gratis por, promocodes, videos y por misiones. Rxgum la página número 1 de Robux gratis en Roblox. La temporada 8 de Jailbreak ya está disponible. La nueva temporada 8 ha comenzado. Bienvenido al futuro nuevo garaje. De Badger. Encuéntralo en el museo por 40.000 dólares y el mapa de primavera 2022. Roblox Jailbreak. Entre líneas, todos los sábados a la 1 de la tarde, 12 en Punto Centro. Noticias en Roblox News en Español. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 5, 35, Centro. Roblox News Medianoche. De lunes a viernes a las 11 de la noche, 10, 35, Centro. Despierta Roblox de lunes a viernes a las 7 de la mañana, 6 en Punto Centro. Solo por Roblox News en Español. Desmentimos algo con esta Itálica Dominicana, Venezuela, Bolivia y España. Llegado a BGS, nueva moneda festiva, 3 nuevos huevos, 28 nuevas mascotas. Roblox News Mediodía. De lunes a viernes a las 12 de la tarde, 11, 35, Centro. Por Roblox News en Español. La versión de Microsoft Windows 10 de Roblox acaba de ser actualizada. Ahora su logo es de un rojo opaco, y su logo ya es el degradado que se utiliza hasta la fecha. Muchas gracias por acompañarnos este día, que tengan muy buenas noches y nos vemos hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana a todos. Gracias. 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 Gracias.